Hola amigos, bienvenidos al canal de Ludvín y Mariana Hoy que vamos a hacer, hoy que vamos a grabar Hoy vamos a grabar La loca de los gatos La niña loca de los gatos Bueno, era una niña que amaba a los gatos Tenía como totalmente un millón de gatos en la casa Y los papás no estaban porque estaban viajando Y ella era una chica que amaba tener a los gatos Y entonces ella veía que los gatos que habían en la calle Ella los adoptaba Porque ella se dio cuenta que había muchas personas malas Que le hacían cosas malas a los gatitos Y entonces ella fue a buscar gatitos en la calle Porque ella ya sabía que iba a adoptar muchos gatitos Entonces se fue a buscar gatitos a la calle Y bueno, ella amaba a los gatitos Entonces iba a buscar a la calle los gatitos Entonces encontraba a los gatitos Entonces acá nos está quedando la chica Bueno, entonces ella llegaba y dijo Hola, hay gatitos acá Porque yo encuentro los gatitos Y los busco los que no tienen hogar Y porque no te llevas a los perritos Le pregunto La chica Porque es que los perritos En otro video lo voy a hacer Van a ir a la otra parte que va acá Si van Bueno Estamos agarrándolo Bueno Vamos a otras partes más Reencontré más gatos Ahora vamos a hacer la casa Bueno Vamos a usar todo esto Del video pasado que hicimos Entonces ya Bueno Ahora necesitamos Obviamente La casa Hacerla Obvio Entonces vamos Acá son como No sé Las habitaciones De los animales Y si te arreto un poco Bueno Bueno Acá es como No sé La parte de las Esa es la ducha De los gatos La ducha Del Bueno Obviamente El baño De 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 La persona Bueno Y Una caja De estas Van a hacer Popo Ellos Y me preguntan En donde va a estar La mano En la Eh que El de lavar Las manos Va a estar acá Van a ir Dos Atrás Bueno Bueno Acá es como La habitación De la chica De la chica Y bueno Acá va a ser La habitación De la chica Acá como la Digamos La cocina Y bueno Es su Mesa Bueno Adentro va a tener Comida de gato Obviamente Pero obviamente También de humano Bueno Entonces vamos a empezar Con la comida de humano Y Y después vamos con Obviamente Los humanos Bueno Esta va a ser La parte De Los gatos Y me pregunto Esta En donde Esta La comida De los Pero Le quitaron Las croquetas Me di cuenta Que quitaron Como las croquetas Porque ya no están Osea Voy a buscarlas Me pregunto En donde Las dejaron Porque Porque las quitan Porque si las quitaron Estoy un poquito Molesta Porque Eso no se tiene Que quitar Porque Eso son Para los gatos Porque uno Tiene Gatos En la casa Obviamente Y Acá está La comida De los gatos Ok Perdón Si la quitaron Me arreché Pero un poquito Un poquito Un poquito Pero no la quitaron Me puse contenta Entonces Perdón Sí Sí Bueno Listo Ahora vamos a empezar Con la comida De Y Ah Y una leche Para los bebés Bueno Listo Ahora sí Vamos a empezar Con la comida De los humanos Ahora vamos a poner La comida Del gatito Segunda parte Ahora vamos A buscar Vamos a ir A los regalos A buscar Las cosas De gatos Y a encontrar Los gatitos Bueno Ya llegamos Que nos dieron Nos dieron Un café Como del Starbucks Coffee Parece Pero obviamente No es O sea Que Estamos buscando Cosas como para Los O sea Los gatitos Porque hay muchas Cosas para Los gatitos Solo Gatitos Gatitos Mau Ok Todos estos gatos Digamos Que nos los vamos A llevar Esos son peluches Digamos Para que los rompan Y eso Ok Jueguen Estamos buscando Todo esto Y eso Y esto Vamos a hacer Acá Los gatos Vamos a agarrar Este otro juguete Para ellos Y ya Le encontramos Más Gatitos Bueno Estos gatos Son Los que Hemos Encontrado Bueno En esa caja Vamos a agarrar Los otros gatitos Y más Otras partes Que hay gatitos Bueno Entonces Encontraron Otros gatitos Que estaban en venta Y nadie Los quería adoptar Y ella dijo Me los llevo Bueno Y se iban A otras Más partes Entonces Se iban Para más partes Para encontrar Obviamente Los Más gatitos Entonces Se iban Para Acá Más Gracias por ver el video. 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 Gracias.